Ya busqué y ya esperé, cuesta arriba caminé De sufrir me cansé Guardé la fe en un tajón y puse en pausa el corazón De sentirme cansé Me dejé llevar Y sin avisar El hielo se hizo fuego Inesperado Llegaste tú como un milagro Como una luz Estás conmigo El cielo es mío Inesperado Amaneció y de la nada Tu amor brilla Insospechado Inesperado Descubrí Descubrí que al final Y de una forma natural Todo encuentra su lugar Me dejé llevar Me dejé llevar Y sin avisar El hielo se hizo fuego Inesperado Llegaste tú como un milagro Como una luz Como una luz Estás conmigo El cielo es mío Inesperado 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 Amaneció y de la nada Tu amor brilló Insospechado Inesperado Inesperado Llegaste tú como un milagro Como una luz Como una luz Estás conmigo Estás conmigo Oh, 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 oh ¡Gracias por ver!